Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Como prescindiendo Qué horrible es el mundo Que vamos a ver Con el llanto en los labios Con el llanto en los labios Como lamentando Llegar a una tierra Qué buena nube es Así nacemos Así nacemos Así nacemos Yo, tú, ese y aquel Así nacemos Así nacemos Así nacemos Yo, tú, ese y aquel Con las manos cerradas Con las manos cerradas Como preparados A dar duros golpes Morir o vencer Con la piel arrugada Con la piel arrugada Con la piel arrugada Como fiel presagio Del día que llegue La dura deje Así nacemos Así nacemos Así nacemos Así nacemos Amarrados a un cuerpo Amarrados a un cuerpo Amarrados a un cuerpo Arrañando Arañando Arañando y buscando La leche de un pecho Con hambre Con hambre Con ansias Con llanto Con llanto Y con sed Así nacemos Así nacemos Así nacemos Así nacemos Yo, tú, 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 ese y aquel Gracias por ver el video.